Y nos vamos bailando mija Ramírez En San Isidro Verás Para el Copa Javier Chale Copa Que le gana El Ahí para mi Copa En Orgullo Tengo Copa Hasta Guadalupe Verás Para la familia Copa Chale Copa Chale Copa Y para el amigo Miguel Juárez Y sus teclados Y que sí que sona todo Chile La prima Y que sí que sona todo Chile Eso Y que sí que sona todo Chile 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 Y que sona todo Chile Y que sona todo Chile Y que sona todo Chile